En lo que a mí es considerada la cultura original de las tierras altas de México. Los señores arqueológicos indican que se sentaron cerca de la época. Después del deceso, los ancianos los eran muertos con hojas de matimaguey. Les derramaban agua en la cabeza diciéndoles, esto es lo que les quitaste en la vida. Si su muerte estaba relacionada de alguna manera con el agua, lo vestían como teóloga, y oye la lluvia. Generalmente incineraban el cadáver mientras entonaban canciones lúgubres, reduciendo su cuerpo a cenizas que depositaban en una olla para luego enterrarlas. ¿Qué es una ofrenda? Ofrendar significa compartir con paréntesis amigos ciertos privilegios de la vida, de algo en la altar. Para muchos, una ofrenda prehispánica significa solo un par de objetos que una cultura llegó a colocar a un determinado lugar, pero en realidad tiene muchos más significados que ese. El altar de muertos otomí, este representando el simbolismo cósmico, dividido en tres niveles. El primer nivel, el mundo de abajo, donde los vivos y los muertos disfrutan. El segundo nivel, la tierra, y el último nivel, el cielo. Los otomíes son uno de los grupos indígenas con tradiciones y costumbres más arraigadas del país. Pese al sincretismo religioso con el catolicismo, estos aún conservan sus cultos y creencias. La característica de este grupo es que practican la religión católica mezclada con sus propias creencias. Rinden culto al señor de la caña y al señor del divino rostro, los cuales se asocian con el clálogo y otonteúclito, dioses prehispánicos del fuego y del agua, respectivamente. Encendían un cáliz por el cual aromatizaban el ambiente y así agradaban a los dioses con quienes residía el espíritu de los difuntos. Sin embargo, a diferencia del día que se usa el incienso, los otomíes usaban el copal, ya que el incienso llegó con los españoles. Usaban raja y yocote, las cuales significaban la guía, con su flama titilante, para que las ánimas llegaran a su antiguo lugar y alumbraran su regreso a la morada. Este elemento estaría actualmente sustituido por las veladoras. Otro elemento que no podría faltar son las flores. El cempasuchi significa festividad, por sus colores y estelas aromáticas. Estas adornan el lugar durante la estancia del ánimo, la cual a la hora de irse, se irá contenta.